A unos días de que inicie el nuevo sexenio, el gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa aseguró que trabajará con el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador en sus nuevos planteamientos. Públicamente estaré coordinado y trabajando con el nuevo presidente electo en todos sus planteamientos. Es un gobierno que tiene el derecho a poder hacer sus planteamientos. Lo acompañan más de muchos millones de votos y nosotros tenemos que coordinarnos para tener juntos resultados y éxito, que es lo que quieren los oaxaqueños. Además aseguró que lo apoyará porque quiere reactivar la economía del estado como él lo propuso en su campaña. Quiero dejar muy claro que primero en mi campaña yo propuse el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Qué bueno que el presidente electo tiene el mismo diagnóstico, qué bueno que el presidente electo quiere a Oaxaca. Y como oaxaqueño, como mexicano, tenemos que apoyar la única camiseta que nos importa que es la de México. Y en ese sentido yo estoy listo para trabajar de manera coordinada con el presidente electo a favor de las mejores causas de Oaxaca. En cuanto al tema de seguridad, casos diversos, hechos delictivos que se han presentado en el municipio, en su gira el gobernador aseguró que Oaxaca es un estado seguro. Para dar resultados en el tema que más le importa a la población, estamos ya generando una relación de coordinación con el nuevo gobierno que está por entrar este día primero. Y estoy claro de que pronto vamos a dar golpes contundentes. Aunque hemos ido poco a poco, el día de ayer agarramos a dos gentes que estaban haciendo temas que ofendían a la ciudadanía y seguiremos trabajando. ¿Están de acuerdo con la mili-transición del país? Sí, claro, todas las áreas del estado. Oye, a ver, es importante que quede claro que Oaxaca es un estado seguro. Que poco a poco hemos ido dando y hemos ido avanzando. El problema de la cuenca tiene que ver con Veracruz, con la Tierra Blanca. Y estamos también ya generando un espacio de coordinación con el nuevo gobierno que entrará de Veracruz para en conjunto hacer equipo y trabajar por la seguridad de toda la región. Reitero que están ocupados en el asunto y que van a dar resultados y prueba de esto es la detención de dos personas este domingo. Además, aseguró que seguirán trabajando en el tema de seguridad. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.